Háblale de mí pa' que te diga cuánto ella a mí me extraña Háblale de mí pa' que le vea sus ojitos llenos de lágrimas Háblale de mí pa' que te diga cuánto ella a mí me extraña Háblale de mí pa' que le vea sus ojitos llenos de lágrimas Háblale de mí, de mí, hablaré de mí, de mí Pa' que te diga que en la vida nunca nadie se la había puesto así Eso lo sabe la gana Háblale de mí pa' que te diga cuánto ella a mí me extraña Háblale de mí pa' que le vea sus ojitos llenos de lágrimas Háblale de mí, de mí, hablaré de mí, de mí Pa' que te diga que en la vida nunca nadie se la había puesto así Y lo rey Nunca la comiencen, una escena de agua tú no se quieres Nunca, ese ritmo es demasiado fuerte Tu corazón me ama y el mío me quiere Seguro Sé que me extrañas, como yo te extraño, sé que me piensas Como yo te pienso, sé que me amas Como yo a ti te amo Por eso Háblale de mí pa' que te diga cuánto ella a mí me extraña Háblale de mí pa' que le vea sus ojitos llenos de lágrimas Hablaré de mí, de mí, hablaré de mí, de mí Es más fuerte que tú, es más fuerte que yo ¿Y cómo dice? A mí me falta tú, a mí me falta tú y a mí me falto yo Como a ti te falto yo Es más fuerte que tú, es más fuerte que yo Es más fuerte que tú, es más fuerte que yo A mí me falta tú y a mí me falto yo A mí me falta tú y a mí me falto yo A mí me falta tú y a mí me falto yo A mí me falta tú y a mí me falto yo Tú sabes que estivo soy yo Háblale de mí pa' que te diga cuánto ella a mí me extraña Háblale de mí pa' que le vea sus ojitos llenos de lágrimas Háblale de mí De mí Producción es medra Si no sabes Si no sabes no te me da No te me da